Muy buenos días, estimados participantes, les habla el licenciado Servio Manuel Parada Sierra. Bienvenidos a su asignatura Educación Musical 1. Para mí es un gusto, un verdadero placer estar con ustedes en esta cátedra, también, impartiendo la información, los conocimientos que tengo sobre el tema. Deseo enormemente que sea de gran beneficio a lo largo de su carrera y luego de su posterior participación en el campo de trabajo, así que bueno, estoy presto para colaborarles, ayudarles en todo lo que tiene que ver con el área, en este caso, musical. Bien, en el aula les dejé unos materiales que son los que vamos a socializar el día de hoy para realizar la primera evaluación. Entonces, hablamos de la educación musical, como les dije, eso, el material está en el aula, entonces es importante que la revise a fondo y allí se orienta para realizar la actividad que luego voy a asignar. En este caso, la educación musical cumple una función muy importante en el desarrollo socio-afectivo del niño. Les enseña a diferenciar errores y desarrollar la capacidad para un mayor y mejor participación en el aula, en la relación con los compañeros, con el docente, al compartir o interactuar con los demás niños a través del juego y actividades musicales, dirigidas fundamentalmente a ejercitar destrezas. Esto lo dice Dan Hanobi, 2013. Es importante, en este caso, en esta asignatura, que nos enfoquemos la música como aquella posibilidad que brinda, como un arte que es, al niño, al adolescente, incluso al adulto, que entre en ese mundo tan diverso como lo es la música. Y vemos, como lo plantea el autor, que no solamente habla de que va a ser crecimiento para el participante, también brinda esa oportunidad para que interactúe de la mejor manera. Y hay una clave importantísima en este caso, como conocedor también en el área lúdica y recreativa y lo que tiene que ver con el juego, que la música también abre esa puerta, ese portal para que yo me adentre y me acerque, en este caso, al juego. Entonces, como a través de la música, puedo también motivar a muchísimas situaciones dentro del aula. Viene siendo un recurso realmente valioso, importantísimo, una herramienta eficaz. Lo digo con conocimiento de cláusula, en mis prácticas docentes, en mis prácticas recreativas, en mis prácticas, por supuesto, musicales. Entonces, bueno, los niños y las niñas experimentan emociones y espontaneidad, así como también el crecimiento de sus sentimientos y emociones. La música produce placer y satisfacción, importantísimo. Despierta la observación y aceptación de todos cuanto nos rodea. Facilita la integración grupal. Hoy en día está muy en boga lo que tiene que ver con las actividades extracurriculares, que yo plantearía que ya no las llamemos extracurriculares, sino las integremos de una en el currículo. Estamos a nivel educativo atrasado, sin duda alguna, por el tema de ese tipo de actividades. Hay otros países, otras situaciones, otros contextos donde vemos que ya está implementada. Ellas ya están allí desde un inicio, se cuentan con ellas y el niño tiene esa posibilidad de adentrarse a las artes desde pequeño, incluso de sentirse atraído a las artes, tomar la decisión de yo voy a ser artista cuando sea adulto, es mi vocación. Y bueno, entonces, a nivel educativo, sobre todo a nivel latinoamericano y a nivel venezolano, pues tenemos la posibilidad de adentrarnos a la música, a las artes, a la danza, artes plásticas, pero no forma parte, sigue siendo parte extracurricular. Entonces, también quiero dejar este mensaje el día de hoy para que usted vaya en su parte interna, internando en su ser, por decirlo de alguna manera, esa posibilidad de que esas actividades dejen de ser extracurriculares y ya deben plantearse como actividades dentro del currículo, como por ejemplo lo estamos viendo en el currículo aquí como educación musical. Esta parte de origen y evolución de la música, que es el módulo 1, quise traerlo a colación para que vayamos conociendo de dónde viene la música, qué antecedentes tenemos de la música en nuestros antepasados, de dónde viene la música, qué sucedía en épocas pasadas con la música. Y vamos a crear, que va a ser la asignación, una línea de tiempo. Entonces, allí está, ¿qué significa una línea de tiempo? Igual, contamos hoy en día con la facilidad tecnológica, internet, que podemos investigar también posturas de línea de tiempo. Entonces, la idea es que usted cree su línea de tiempo a partir del material observado y a partir también de la socialización de esta clase. Aquí hay dos materiales de apoyo a nivel musical y voy a abrir en este momento el primer material de apoyo que estoy compartiendo pantalla y habla acerca de la historia de la música, de la historia de la música y lo divide, en este caso, la primera parte, la letra A, está la música del helenismo. Entonces, lo invito, por favor, a leer y a revisar cada párrafo exhaustivamente para crear su línea de tiempo. Y yo voy a adentrarme en este momento sobre la parte que dice aquí la teoría musical, la letra B, la teoría musical. Entonces, tenemos que la música como palabra polisémica, la polisemia de la palabra música. Vamos a ver entonces de qué se trata. La palabra música, cuya etimología proviene de las musas. ¿Recuerdan ustedes las musas? Aquella inspiración. La musa que me inspira. ¿Qué me inspira? El amor. ¿Qué me inspira? El dolor. ¿Qué me inspira? La tristeza. La felicidad. La alegría. ¿Qué quiero transmitir? Allí está lo que decía al principio de la clase. Las emociones. Todo ese contacto con las emociones. Primitivamente, designaba toda actividad y arte que quedaban bajo su protección. Muy pronto el término quedó reducido al arte de los sonidos. Redujeron. Y ahora, la música, arte de los sonidos. Agradables al oído. ¿Recuerdan alguna vez? Pues hablaron de esa definición. Agradable al oído. Si es agradable al oído, es música. Si no es ruido. Estamos hablando de ruido. No es música. Puya. Moleste al oído. Entonces, ahí está la música. En la época del herenismo, que es la letra A que les dije, les pedí por favor que lo revisaran y lo leyeran a fondo, la sección primitiva de la palabra se emplea solo metafóricamente. La voz, musiquet, era una abreviación de musiquet texne, es decir, el arte musical, y conservando la polisemia del nombre griego del carteo, que abarcaba tanto la teoría como la práctica. Designaba no solo la música en el sentido moderno de la palabra, sino también la teoría de la música. No solo la habilidad de interpretar los ritmos, sino también el proceso mismo de la ejecución. Por esta razón, escribe sexto empírico. La palabra música tenía en la antigüedad un triple sonido. Vamos a ver el triple sonido que plantea el autor. Significaba la ciencia de los sonidos y de ritmo. O sea, la teoría de la música, como diríamos hoy en día. Teoría de la música, sonido y ritmo. Número dos, designaba la maestría en el arte de cantar con los instrumentos. Producir sonido y ritmo, así como el producto de esta materia, es decir, la obra musical. Entonces, ¿qué es música? La obra musical. Allí están dos planteamientos. Primero, que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver también con la parte de los sonidos, y ahora de la obra musical. Y como punto número tres plantea el autor, la voz música denominaba, en sentido primitivo, que iba desapareciendo como toda obra artística en sentido más vasto, incluida la pintura y la poesía. Entonces, incluía en un principio todas las artes, como lo explica allí, la música y la poesía. Y sin duda alguna, hablando en este punto de la poesía, estamos hablando que en un principio la poesía forma parte, sin duda alguna, hay muchos autores que plantean esa división. Yo soy de los que me encanta unir ideas, conceptos para crear grandes cosas, y entonces la música y la poesía son hermanas inseparables, si se quiere, llamémoslo así. Bien, alcance de la teoría de la música. Los conocimientos de los antiguos acerca de la música eran muy amplios, tanto más cuanto que incluían sus fundamentos matemáticos y ópticos, así como la teoría de la danza y en parte también de la poesía. La obra Aristócena indica que ya a principios del helenismo, tres siglos antes de Cristo, la ciencia de la música abarcaba diversos elementos. Y puedo decir que esos elementos que está planteando el material todavía continúan aún, hoy más vigente que nunca, y hasta se han traspolado, han llegado a otras artes, a otras ciencias. Hablamos aquí en este punto de la teoría y la práctica. Vamos a ver entonces. Como vemos, la ciencia de la música se divide en teoría y práctica. Muy bien. La parte teórica abarca las bases científicas y su aplicación técnica. Dichas bases eran en parte aritmética y en parte físicas. Aquí vemos la relación estrecha de la música con la aritmética, la física con la matemática, con esa ciencia tan maravillosa. Debo reconocer que soy de los que me enfoco más en la parte literaria, en la parte musical, en la parte artística, más que en lo que tiene que ver con esta ciencia tan espectacular como es la matemática, la aritmética, la física. Pero sin embargo, lo que nos acerca y me acerca muchísimo a la música, en este caso, la matemática. Me acerca la matemática. Están aquí juntas. El conteo musical. Un, dos, tres, cuatro. Pran, tan, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Matemática. La división de los compases, matemática. La cifra indicadora en un pentagrama, matemática. La... El valor de las notas musicales, el valor de los silencios... Matemática. Debo contar, debo sumar, restar, dividir la cifra indicadora. Ahí está incluida la matemática. Entonces es importante tomar como base estas dos líneas que acabo de leerles y que estamos ahora socializando para tomar en cuenta la matemática, música. Música, matemática. Inseparables. Allí podemos, como educadores, ustedes, futuros educadores, como compaginamos. Hay muchos trabajos. Hay muchas investigaciones que buscan el encuentro de la música y la matemática para aquellos niños, creando estrategias para aquellos niños que no les gusta la matemática, que no les atrae la matemática. Siento particularmente que se ha... promovido, ahora sí, entre comillas, o vendido la matemática de una manera que hace a la sociedad, ¿cierto? ¿No? La matemática podemos trabajarla desde la música. ¿Qué les parece esa propuesta? Está bueno para un trabajo de grado. La matemática o la música como estrategia para la enseñanza de la matemática. Si hay algún participante que, en este caso, pues le encante la matemática y si es músico, aún mejor todavía. Su aplicación contenía la armonía, la rítmica y la métrica. Ya empezamos a ver aquí conceptos musicales, armonía, rítmica, métrica, cercanas a la matemática. Tienen que ver con la matemática. La parte práctica se divide en educativa y productiva. La sección productiva era la de mayor importancia y la más desarrollada. Era subdividida en dos partes, composición y ejecución. La composición se divide en el sentido moderno de la palabra en la parte de la danza y, finalmente, poética. De manera semejante se divide también la ejecución, ejecución con instrumentos, con la voz humana y con los movimientos del cuerpo, como es el caso del actor o el danzante. Dirán ustedes, estimados participantes, educación musical en el pensión definitivamente es un recurso, es una herramienta muy, pero muy valiosa en el aula. No descartemos la música, no descartemos las artes al momento de desarrollar una actividad, al momento de tener una sesión con algún grupo, al momento que tengamos a nuestro mando. Siento que es importantísimo manejar la música, así como manejar la recreación. Es importantísimo, igual eso dentro del aula. Hoy en día, no he descabellado esa idea. Hace algunos años, estaba yo iniciándome en la parte recreativa. Como músico siempre he tenido, desde pequeño, esa posibilidad de estar en la música, de ser músico. Y planteaba yo la parte recreativa y sonaba hasta de encabellado, hacer un juego en el aula, hacer sonreír, hacer motivar. La música sí, sí ha estado más presente en el aula. Imagínense ustedes crear ese escenario, vamos a hacer una composición, vamos a dibujar, vamos a... Y que haya esa música de fondo. Esa música, la música bien hecha, ¿no? La música bien trabajada y bien guiada. Hoy en día hay géneros, por supuesto, más modernos, que son los más comerciales. Pero nosotros como docentes podemos trabajar, podemos llegar a ese niño, a ese estudiante, a partir de la música. De la buena música, de esa música que es la que estamos... Estamos, en este caso, se le adaptan completamente estos conceptos que estamos trabajando. Bien, aquí el punto número tres, también por favor, para revisar la tradición de los pitagóricos de Platón y Aristóteles, que plantean esto para el desarrollo de su línea del tiempo. Quiero avanzar más adelante para comentarles acerca de también otra parte relacionada con conceptos musicales. Aquí está el material. Por favor, revisarlo para crear su línea del tiempo. Vamos a ir en este momento al segundo material. que también está allí en el aula para que, por favor, lo revise. Y este material es también muy valioso de Manuel Castro Lobo y habla acerca del aporte de la música latinoamericana, la música universal. Ya vimos que está el herenismo. También está presente Platón, Aristóteles, en aquella parte musical, en aquellos planteamientos, en la antigua. Pero, ¿qué ha dejado la música latinoamericana? ¿Cómo ha ayudado nuestra música latinoamericana? ¿Ha ayudado de alguna manera? Y bueno, en este artículo, Manuel Castro Lobo, se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte que ha dado la música de América Latina a la denominada música universal? ¿Qué ha dado o qué aporte ha brindado nuestra música latinoamericana? Llámese desde los tangos, desde la música cubana, los son cubanos. En fin, en nuestro caso, la música venezolana tan variada, tan versátil, desde los llanos, desde occidente, oriente. Pero a nivel latinoamericano, ¿qué aportes damos? Poco se habla, me parece muy pertinente este artículo de Manuel Castro, porque poco se habla a veces de ese aporte de nuestra música a la música universal. Entonces, plantea al autor, en un mundo que cada día se vuelve más pequeño por los avances de los medios de la comunicación, la mezcla de diversos aportes culturales se hace en forma tan constante y acelerada, que dificulta mucho detenerse a observar de dónde provienen cada uno de esos aportes. Sin embargo, siempre están allí, siempre están allí esos aportes, por más pequeños que sean, y son muy, pero muy valiosos. Y se toma, en este caso, unos minutos, topemos para estudiar, que plantea aquí el autor. La música latinoamericana sucede exactamente lo que acabamos de decir de los medios. La mezcla de los aportes musicales es tan común que casi nunca nos ponemos a analizar los procedentes en ella, aún más en el caso musical. A diferencia del resto de las artes, sucede algo curioso, y aquí subrayamos esta partecita. La mayoría de las personas oye la manifestación, pero no la escucha. Si han escuchado esos términos, oír es diferente de escuchar. Se oye, pero no la escucha. Escúcheme, le dice uno a las personas. Présteme toda la atención. Y es que hay gran diferencia entre oír y escuchar. Al oír, es una acción pasiva, automática, refleja, plantea el autor. El escuchar implica una voluntad de concentrarse toda la atención en el fenómeno musical. Se requiere el uso no solo de nuestra capacidad cognitiva, sino de toda nuestra sensibilidad artística. ¿Cómo están ustedes, estimados participantes, en sensibilidad artística? ¿Hace cuánto no van a un concierto musical? ¿Cómo se sentirían en un concierto musical? Y aprovecho, en la ciudad hay una movida musical muy, pero muy interesante. En el teatro a la unidad vecinal, los invito casi siempre, viernes, sábado, domingo, hay actividades musicales. ¿Cómo está esa vena musical? Si no está muy bien, empecemos a desarrollarla. Necesitamos docentes, y esto ya lo digo como docentes, necesitamos docentes sensibles, sensibilizados, y que sensibilice a sus participantes, a sus estudiantes. ¿Qué importancia de verdad tiene que podamos sensibilizar a través de la música? El autor aquí lo plantea. Aquí hay una partecita del autor Fisher que dice, para completar la audición del fenómeno musical, requerimos también de nuestra sensibilidad artística para que la magia inherente a esa obra de arte penetre en nosotros y nos transmita el mensaje de ideas, sensaciones, recuerdos, que también forman parte de la misa. Entonces, mis estimados participantes, quiero invitarlos a adentrarse. Esto es un abrebocas que les estoy dejando para que ustedes se motiven a revisar a fondo cada uno de estos materiales. Toma su tiempo, toma sus minutos de leerlo, subrayarlo. Me encanta, me fascina. En cada una de mis actividades propuestas, usted puede hacerlo de la mejor manera, mientras siempre tenga coherencia y cohesión en sus ideas, por supuesto. Pero usted plantee en esa línea de tiempo, plantee sus ideas también. No nos asignemos nada más a lo que dice allí. Eso sí, desde una parte, en este caso académica, en este caso científica. Contamos con el recurso de internet hoy en día, lo que usted busque, lo va a encontrar. Ahora, siempre los invito a que busquemos referencias como universidades, institutos. En el caso del IECID, también tiene su propia revista. Allí hay artículos muy, pero muy interesantes. De manera tal de que toda esa investigación sea fundamental con un estudio profundo, que sea realmente esa persona que realizó ese artículo o plantea esa idea, tenga esos estudios realmente consolidados. Muy bien, más adelante, también el material habla acerca de la ópera, que allí está también la influencia de la ópera. También habla del jazz y el rock, que definitivamente se convirtieron en clásicos para todas las generaciones y que a nivel musical también allí están siempre presentes. Y pues este material espero que lo disfruten, lo revisen a fondo. Dejaré, al terminar esta sesión, dejaré la asignación que será, voy a ir aquí hacia atrás, estará formada por una línea de tiempo. Esta línea de tiempo estará relacionada con el material de historia de la música y el aporte de la música latinoamericana universal. Con esto tendremos ya listo nuestro primer módulo de educación musical 1, que lo hemos llamado Orígenes y Evolución de la Música. En los siguientes módulos, nos quedarían tres módulos más, ya vamos a tener un poco más de práctica, vamos a pedir un video, vamos a pedir actividades prácticas, los que ya están en aula ejerciendo, si no están en aula ejerciendo, entonces vamos a tener también otras alternativas. Pero vamos a comenzar ya, adentrarnos, cómo daríamos la primera clase musical a nuestros estudiantes de primaria, de bachillerato. ¿Cuál es la clase primaria, la primera clase en cuanto al lenguaje musical? O lo que llamamos también los músicos, teoría y soltero. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, mi nombre es Servio Parada, estoy a total disposición de ustedes y órdenes, aquí estamos en contacto, en nuestra aula virtual, y en el IECIP, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Ventanas al Conocimiento. Muchísimas gracias. Chau.